Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Ciclido Texas vs Heterotilapia Boutico Fairy Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Empecemos El primer punto es el precio, empezando con el Ciclido Texas El Ciclido Texas normalmente se encuentra en un precio de entre 50 a 500 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 2 dólares y medio a 25 dólares americanos Por su parte una Heterotilapia Boutico Fairy comúnmente se llega a encontrar entre 20 a 400 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar a 20 dólares americanos Por lo que este punto es de la Heterotilapia Boutico Fairy El segundo punto es el tiempo de vida Un Ciclido Texas comúnmente llega de 10 a 12 años Lo mismo llega a pasar con la Heterotilapia Boutico Fairy Aunque una característica de la Heterotilapia Boutico Fairy es que comúnmente en acuarios domésticos Llega a los 20 años Así que este punto nuevamente es de la Heterotilapia Boutico Fairy El tercer punto son las dificultades En este punto podríamos declarar un empate debido a que ambos Ciclidos son peces grandes Llegando a 30 centímetros Ambos con requerimientos muy parecidos en temperatura Y muy resistentes al PH y cambios parciales de agua Por lo que este punto es un empate El cuarto punto es la impresión general del pez El Ciclido Texas como muchos saben cuenta con su variante red Y de la misma forma cuenta con su variante short body La Heterotilapia Boutico Fairy no cuenta con variantes tanto como lo en el Ciclido Texas Aunque cuenta con un color blanco y negro muy hermoso En este punto definitivamente hay diferentes puntos de vista Ya que mucha gente va a preferir el Ciclido Texas debido a sus colores brillantes y por sus variedades Y mucha gente va a preferir a la Heterotilapia Boutico Fairy por su agresividad y por sus colores llamativos Aunque siendo sinceros en este punto se lo lleva el Ciclido Texas debido a sus variantes y sus colores hermosos El quinto punto es la pelea a muerte Un Ciclido Texas es un Ciclido bastante agresivo Es de los Ciclidos americanos más agresivos que podemos tener en acuarios domésticos Por su parte un Heterotilapia Boutico Fairy Igualmente es de los Ciclidos africanos más agresivos que podemos tener en nuestro acuario Y son peces muy fuertes y muy molosos Ambos peces se caracterizan por tener bocas resistentes Así que la pelea empezaría con un Ciclido Texas de unos 30 centímetros Y de igual forma una Heterotilapia Boutico Fairy adulta de 30 centímetros Ambos peces al verse se atacarán y tratarán de matarse Se atacarán con todo El que posiblemente empiece la pelea será la Heterotilapia Boutico Fairy Debido a que este Ciclido es muy imperativo Aunque el Ciclido Texas al ver que se acerca con una gran velocidad La Heterotilapia Boutico Fairy la va a tratar de ahuyentar con su boca Cosa que no va a funcionar ya que la Heterotilapia Boutico Fairy lo va a morder El Ciclido Texas se va a zafar Ante esta situación la pelea sería muy prolongada Y tardaría bastante Aproximadamente una hora y media Y probablemente para ese tiempo El Ciclido Texas se aburriría del enfrentamiento Y decidiría abandonarlo Cosa que le daría la victoria a la Heterotilapia Boutico Fairy La cual es más persistente respecto a un enfrentamiento sobre un territorio o por su vida Así que en este punto se lo lleva la Heterotilapia Boutico Fairy Así que con 4 puntos de la Heterotilapia Boutico Fairy Contra 2 del Ciclido Texas El ganador de este versus fue la Heterotilapia Boutico Fairy Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción De igual forma podrás encontrar ese mismo enlace al grupo En antiguos videos o futuros videos que suba Así que sin más me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!